Lo primero que voy a hacer, vamos a hacernos la foto para la portada de este vídeo. Voy a coger la cámara. Esta es la R7, entonces en la foto como sería así... Ya quedas quieto, luego hago una captura. Así, no? Venga, vamos! Esta es la R7, ya tengo publicado unos cuantos vídeos hablando sobre esta cámara, el vídeo donde hicimos el unboxing, el día que me llegó la cámara, porque yo la reservé de un principio y en cuanto salió, me la han enviado. La compré en Fotografiarte, vale? Vamos a ver... Luego también hay otro vídeo por ahí, en el cual ya llevaba un mes con la cámara y di mi opinión sobre ese mes que llevaba con la R7. Y luego hemos hecho también otro vídeo donde hablaba y respondía preguntas, cuestiones de la gente que aún hoy en día se hace sobre esta cámara, sobre la R7. Entonces por ahí hay un vídeo, bueno, pues que si queráis le echáis un vistazo y donde, ya os digo, respondo cuestiones, preguntas sobre la R7. Pero hoy lo que quiero hablaros es de, por supuesto, de la cámara y de una cuestión, no quiero crear polémica, ni quiero, en fin, no? Ni yo, vamos, yo tampoco vengo aquí a defender a Canon, no? Yo como siempre digo, yo llevo toda la vida en Canon y bueno, es la verdad, la verdad que es una marca que me gusta y como he dicho también en el anterior vídeo, Canon tiene sus cosillas, tiene su, en fin, no? Pero bueno, a mí la verdad que me gusta, me gusta la calidad que da Canon, me gustan sus cámaras, el sistema y como dicen, no? Y el color, el color, el color este que da Canon, no? En su, en su foto y en su vídeo, no? Y hoy lo que vengo a hablar porque estoy viendo y estoy leyendo y he escuchado y en fin, no? Bueno, sobre, pues bueno, que hay gente, no, 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 no sé, en fin, que se queja mucho sobre el tema del sensor y la nitidez que nos da la R7, o sea, la falta de nitidez, no sé si es que a mí me ha tocado la cámara, la mejor, no? Y a otro usuario, otra gente, pues la ha tocado, en fin, no lo sé, no lo sé, no? O como también digo, no? Hay gente que esto lo mira con lupa, vuelvo a repetir, no quiero crear polémicas ni nada, no? Yo estoy súper contento con la cámara y a mí me da una nitidad y me da una calidad de imagen que la verdad, que es que no le pido más, no puedo pedir más, no? De hecho, ayer me mandaron un whatsapp, no? Porque, bueno, felicitándome por, vamos, por la calidad de las fotografías que he hecho, bueno, porque ahora últimamente sabemos que estamos en campaña de lesiones y, bueno, pues he estado haciendo una fotografía, digamos, retratos, retratos corporativos a una formación política, no? Para, para su campaña, no? Trece, trece miembros, no? Y he estado, pues, haciendo lo que es la fotografía de, de retrato para, para la campaña, que ahora, pues, 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 os voy a enseñar un ejemplo y vais a ver, pues, eso, no? El, 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 la nitidad y el detalle, no? De, eh, que me ofrece a mí la R7, no? Trabajando, trabajando con objetivos, no nativos del sistema R, sino con objetivos EF, no? Son objetivos, que vuelvo a decir, no, no voy a decir antiguos, no? Objetivos que tienen más tiempo, no? Objetivos, voy a cogerlo aquí, tengo aquí objetivos como este, no? Como el, el 24-105 F4 de Canon, no? Eh, esta es EF, no? Para formato completo, no? Que, que objetivos de formato completo, lo podamos utilizar en, en cámaras de APS-C, no? Que no hay ningún problema, eh, que es lo que, eh, que es lo que, eh, que es lo que va a pasar aquí con, con estos objetivos, no? Pues, normalmente, estos objetivos, este y todos, no? Donde mayor calidad nos da, eh, en el, en el centro de, de la lente, no? Con un, con, con esta cámara, con formato APS-C, vamos a aprovechar lo que es el centro de la lente, no? Donde más calidad, no, nos da este objetivo, no? Y, por supuesto, pues, eso se traduce en lo que estamos hablando, no? En el tema de la nitidad, así que, eh, estoy, vamos, estoy viendo y estoy leyendo, el, muchos comentarios que, que no sé, que no consiguen nitidad con la cámara. Y, y, y bueno, no es que, bueno, no voy a dar, bueno, o voy a dar consejos, o voy a decir como, como trabajo yo con, con ella, no? Que, ¿no? Que, simplemente, pues, 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 vamos, que no es una cosa de, vamos, especial, no? Ni, ni nada, no? Del otro mundo, no? Eh, si es verdad que, eh, he variado un poquito, digamos, los parámetros, porque yo siempre, para fotografía de estudio, eh, yo tenía, digamos, ya unos parámetros establecidos, no? Cuando, 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 hacía fotos con, con mi antigua, con la 7D, no? Y, para fotografía de estudio, yo ya tenía la luz bastante, ya, media, controlada, no? Y, los parámetros eran, f8, velocidad 125, y eso sí es, no? Y, si es verdad que, con la R7, eh, digamos que esos parámetros, digamos que lo he cambiado un, un poquito, porque, si es verdad que, hacía una velocidad de 125, mmm, no conseguía, digamos, mmm, había imágenes, no sé si es por el, por el tema del sensor, que viene estabilizado, no? Había imágenes que sí podía, o, o, ya, es que a mí me tiembla mal pulso, no? También puede ser, ahí se puede, se puede, ya uno va teniendo ya una edad, no? Y, 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 aquí se junta todo, no? Eh, eh, si es verdad que, a lo mejor había imágenes que, si, podía verle un poquito de trepidación, no? Entonces, yo ahora, pues, para fotografía de estudio, como mínimo, una velocidad de 1 partido de 200, no? Eh, no nos podemos, tampoco, ir muy, más allá, porque, entonces, no nos va a sincronizar con, con el flash, no? Entonces, yo ya parto, ya, de eso, de una velocidad de 1 partido por 200, diafragma, por ejemplo, si estoy trabajando con el, con este, con el 24-105, pues, un diafragma de, f5.6 o f8, no? Eh, ahora os voy a enseñar, como ya he dicho, os voy a enseñar un ejemplo de, de las fotografías que, que hice de, de retrato a esta formación política, no? Eh, eh, como he dicho antes, ayer recibí un, un, un whatsapp, no? Felicitándome, en fin, no? Porque han sacado unas ampliaciones para carteles, han sacado unas ampliaciones muy grandes, y eso se ve, como yo digo, eso se ve de lujo, no? Eh, vamos al ordenador, y vamos, os voy a enseñar esos ejemplos, no? De, de estas fotos que, que hice con la, con la, con la R7, 24-105, y vamos a ver los, los, los parámetros, venga. Bueno, pues ya estamos aquí en, en, en la pantallita del ordenador, esta es, las fotos que hice a, a, a este grupo de, vamos, a los miembros de una candidatura electoral, para, para, para estas próximas elecciones, no? Eh, eh, son retratos en exterior, eh, retratos en interior, fondo blanco, utilizando flashes, tanto en exterior, como en interior, pues, eh, utilizando flashes, a mi me gusta mucho el flash, y, es lo que utilizo, flash, disparado siempre, fuera de, de cámara. Eh, eh, quién es? Vale, ya está. Pues, estas son las fotos, aquí vemos que están los archivos RAW, el JPG, y el TIFF, no? Eh, eh, el RAW que sale de la cámara, el CR.3, y, el TIFF, no? Entonces, pues, eh, si le doy doble clic, aquí, eh, esto es el programa de Canon, que, como siempre digo, que mejor, eh, para ver nuestras fotos, eh, en el programa nativo de, de la cámara. ¿No? Yo utilizo Canon, y este es el DPP, el Digital Photo Professional, ¿no? Eh, en donde mejor, o sea, Canon sabe, eh, cómo interpretar su propio archivo, ¿no? Por eso, eh, por eso, eh, es de ellos, ¿no? Entonces, qué mejor programa que, que este. Si es verdad que, pues, bueno, eh, tenemos el Camera Raw, el Lightroom, el Capture One, eh, que sí, tenemos más opciones, ahí son programas que son genéricos, ¿no? Eh, y si es verdad que ahí hay más opciones, ¿no? Yo sí, si le echo en falta este programa de Canon, que tiene muchas herramientas, y están bien, ¿no? Porque aquí podemos, eh, controlar los contrastes, sombras, altas luces, si veis aquí, en el tema de contraste, ya, aquí, me toma los parámetros que yo ya tengo en cámara. Yo en cámara, eh, en el estilo de, de foto, tengo el contraste, eh, en, en más uno, ¿no? Entonces, y el, el, el tono de, 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 o saturación, también, lo que es la saturación, también la tengo en más uno, ¿no? Para que me dé un poquito, eh, el color un poquito más saturado, ¿no? Pero, por supuesto, esto es el archivo RAW, ¿no? Y esto, todo esto, el contraste, el tono, el color, el sombra y todo, lo, lo, lo podemos, lo podemos tocar, ¿no? Este es el archivo RAW, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver si, vamos a cerrar esta ventana, ahí, vamos a ponerlo, esto, así, para que veamos, así, la tira de foto aquí, y aquí podamos ver, eh, el tema. Este es el archivo RAW, que me sale de la cámara, ¿no? Y esto, pues, pfff, pfff, yo ya esto no lo puedo pedir, ¿no? más aquí tenemos luego ya el jpg terminado y ya hemos tocado un poquito lo que es sombra en fin y el formato tiff que igualmente esto es en fotografía de exteriores y aquí pues si vemos pues aquí la nitidez yo ya a esta foto no no lo puedo pedir más como yo digo vamos a ver vamos a ver aquí la información de bueno esta es el jpg lo voy a poner en el round donde aquí si me da toda la información no qué parámetros utilice aquí pues como he dicho antes velocidad de 1 partido por 200 f56 y el iso 100 y aquí pues vemos lo que es el contraste más 1 sombra 0 esto es el estilo de imagen de la cámara los parámetros que yo ya tengo digamos ahí configurado no si le doy aquí abajo para que me muestre los puntos de enfoque pues vemos vamos a aumentar la imagen aquí vemos que que nos coge tengo la cámara por supuesto en detección de cara no y nos coge lo que es el ojo si nos vamos a otras fotos ya fotos de digamos de estudio vamos a coger también está ella es la candidata vamos a caer esta foto por eso estoy mostrando ella no es la candidata y este es el archivo original archivo round no aquí vemos los parámetros aquí ya si utilice un f8 pero la velocidad sigo con la velocidad de 1 partido por 200 antes he dicho que vamos siempre mis parámetros eran f8 f56 f8 de diafragma y la velocidad de 1 partido por 125 no para fotografía de estudio no o exterior así utilizando flash y haciendo este tipo de fotos de vamos retratos no vamos aumentar la foto aquí tengo activado tengo activado lo que haya que me muestre los puntos de enfoque no y ahí ahí sale el punto que nos coge lo que es el ojo esto está bueno que está lo voy a poner al cien por cien y este es el cien por cien aquí ya podemos ver o sea que yo utiliza un flash bueno concretamente utilizado para para esta fotografía utilicé tres flashes no y aquí en los ojos pues podemos ver que estoy utilizando una ventana aquí utilice dos flashes en una ventana con uno con una ventana rectangular y otro flash pues con un con un paraguas porque estas fotos son de estudio pero no la hice aquí en lo que es en mi estudio en mi casa sino que tuve que trasladarme digamos a la sede donde donde ellos nos buscamos lo que es un una para blanca en este caso era un tablero blanco y puse un flash detrás de ella otro flash detrás de ella para iluminar lo que es el el fondo y digamos que malo no para que nos para que para que me saliera el fondo así de así de blanco no y a lo que vamos no pues el tema de nitidez pues ya lo estáis viendo aquí como se nota vamos yo ya aquí este es el archivo original el archivo raro no si le damos aquí al jpg no pues vemos ya en fin no jpg o tiff no aquí este es el archivo tiff y vemos pues la vamos la calidad la calidad que nos da la cámara como se nota aquí pues vamos la piel los polos de la piel no el pelo vamos es que no no sé no yo ya a esta imagen no le puedo no lo puedo pedir mal estoy aumentando un 100% no pero si vamos a lo aumenta un 200% esto es un 200% ya aquí vemos no como se nota no no podemos pedirle digamos más esta imagen no el objetivo que he utilizado para para estas fotos cual lo mismo el vamos a abrir esta el 24 105 no más aquí aquí lo vamos 24 105 f4 a 60 milímetros no aquí está con gafas no pues este es el archivo original el archivo raw no que aquí sí que nos cargue aquí se me metió un poquito el flash no con gafas pues también a ver si carga la imagen ahí con gafas pues nos detecta igualmente nos detecta lo que es el ojo no vamos a abrir aquí el tiff este ya el tiff ya le he quitado a esta imagen lo que es el reflejo no pero vemos como se nota no igualmente aquí en el ojo podemos ver lo que es la ventana del flash aquí se intuye el otro flash el paraguas no y y la calidad la calidad la calidad que nos da no es que no le puedo pedir más no sé si habría alguna foto alguna foto más de para que veamos hemos visto a las señoras vamos vamos a ver algún caballero por ejemplo aquí vamos a abrir este no juan carlos se llama archivo original el error y el vamos a abrir el tiff aquí lo tenemos el tiff lo vamos a aumentar de nuevo esto está al 200% aquí voy a poner 100% y vemos la nitidad no como digo no puedo pedirle más a esto no f8 f8 1 partido 200 hizo 100 no utilizando el 24 105 a 60 milímetros así que ya lo que he visto aquí en la pantalla no ordenado veis como en fin no se salen las imágenes no yo la verdad pues que no tengo ningún problema no cosillas digamos a tener en cuenta también no si no utilizamos objetivos de la marca canon y utilizamos objetivos de otras marcas como sigma o tan rom no y no tienen y son no tienen no están estabilizados o si están estabilizados si es verdad que si no son de canon a la hora de utilizar esos objetivos de sigma tan rom otras marcas si es verdad que yo desactivaría y de hecho yo tengo un sigma está por aquí este es el sigma el 10-20 es para formato APS-C este no es para formato completo no para formato APS-C lo podemos utilizar en cámara de formato completo porque ahí tenemos la opción de activar el recorte de recorte de 1.6 entonces digamos que ya los objetivos estos no te veñetean en una cámara de formato completo lo digo por si bueno pues si hay alguien que bueno yo tengo un amigo que tiene una R de formato completo y tenía el sigma tiene el sigma ¿no? lo pone y activa el tema de recorte y puede hacer fotos perfectamente lo que iba diciendo es bueno desactivar si utilizamos objetivos de otras marcas es bueno desactivar o yo aconsejo desactivar lo que es el establecimiento el estabilizador del sensor de la cámara porque si es verdad que me he dado cuenta por ejemplo al utilizar el sigma este el 10-20 pues que se como que se vuelve un poquito loco y ya no digamos si grabamos vídeo si yo grabo vídeo con esta cámara con la R7 y con el sigma ¿no? cae en un gran angular y entonces pues recogemos mucho ¿no? si es verdad que eso es un terremoto no sé que le pasa al sensor o sea al estabilizador pues que se vuelve loco pero bueno esto pues se desactiva y problema solucionado por ese aspecto otra cosilla me estoy acordando también con el tema del estabilizador porque todo esto digamos influye en la nitidez ¿no? porque el estabilizador pues está ahí haciendo su trabajo y nosotros pues a la hora de pulsar el botón si tenemos y no tenemos una velocidad o tenemos una velocidad relativamente baja por eso yo ahora para estas fotos que hemos estado viendo y las fotos que estoy haciendo de tema social, tema de estudio y ya lo digo la foto de naturaleza ¿no? porque yo esta cámara pues la he comprado para o la tengo o yo venía de la 7D o tenía la 7D ¿no? que bueno pues yo busco una cámara versátil ¿no? que me sirva para lo que a mí me gusta ¿no? fotografía de estudio, fotografía social, poquito y fotografía de naturaleza que es lo que en fin ¿no? que más me gusta ¿no? digamos así en ese orden o bueno bueno sí, naturaleza, estudio, estudio, naturaleza, en fin ¿no? me gustan las partes iguales entonces yo quería una cámara para una cosa y para otra con esta pues se puede hacer perfectamente ¿no? todo eso pero el tema de la nitidad ¿no? el tema del sensor al tener lo que es la estabilización del sensor si es verdad? pues que yo he tenido que que digamos variar un poquito y prefiero subir velocidad para digamos congelar la imagen y no tener la falta de nitidad que esa falta de nitidad viene por digamos yo creo más que todo por falta de velocidad y trepidación nos sale un poquito movida la foto ¿no? porque nos trepida ¿no? porque a lo mejor el sensor está ahí haciendo su trabajo de estabilizar bueno en fin entonces lo mejor es eso subir velocidad ¿no? y yo creo que ahí bueno yo creo no, ahí están los resultados ¿no? que obtenemos mejores resultados otra cosita también me estoy acordando con el tema de de esto que lo quería decir antes ¿no? con el tema del estabilizador del sensor ¿no? a la hora de utilizar trípode me preguntaron una vez si con el trípode si activo, dejo activado el estabilizador, quito el estabilizador si el objetivo está estabilizado quito la estabilización del objetivo en fin estos días que tenemos afortunadamente por fin está lloviendo aunque bueno como siempre pasa ¿no? nunca llueve a gusto de todos ¿no? y nunca llueve como quisiéramos que lloviera ¿no? ahora vienen tormentas ¿no? y bueno pues allá estuve pues a ver si cazaba alguna tormenta, algún rayo no tuve la suerte ¿no? cuando fui pues ya la tormenta ya estaba pasando y en fin ¿no? espero a ver si en futura puedo cazar algún rayo el total que para esto pues me llevé la cámara y trabajaba por supuesto con el trípode lo mejor al trabajar con trípode quitar estabilización del sensor quitar estabilización de objetivo ¿por qué? porque la cámara está en el trípode la cámara de ahí no se va a mover ¿no? vamos a trabajar con la cámara quieta con un cable disparador ¿no? y ahí no se va a mover nada entonces lo mejor es mi recomendación es quitar pues lo que es la estabilización bien del objetivo o bien de la cámara porque si el objetivo por ejemplo cuando yo pongo este objetivo el 24-105 este viene estabilizado ¿no? entonces aquí en la cámara ya digamos no me sale la opción de activar o desactivar la estabilización del sensor ¿por qué? porque en el objetivo este pues está estabilizado y tiene su interruptor de estabilización on y off que quito que está en posición off me está estabilizando me está estabilizando objetivo y cámara ¿no? que lo pongo en off quito quito lo que es el tema de estabilización en objetivo y en cámara por supuesto si ponemos otra marca por ejemplo con el sigma si nos sale o el sigma o por ejemplo otro objetivo que tengo yo por aquí ¿no? este es el 50 1.8 de Canon que con este he hecho fotografía social y bueno el objetivo es más barato de Canon pues esto con esto esto da una calidad vamos impresionante vamos es que no tiene nada que envidiar en fin ¿no? con este si he activado yo aquí si nos sale la opción para activar la estabilización del sensor o desactivarla porque este objetivo no trae estabilización ¿no? entonces si nos sale lo que es en cámara el tema de estabilización es como voy a coger otro objetivo ¿no? el que tengo este el que yo utilizo para la naturaleza el 400 f56 fijo lo mismo este no está estabilizado pero aquí en cámara puedo decidir yo si estabilizo o no cuando lo pongo si le doy a la opción que me estabilice el sensor y la verdad que se nota ¿no? y sobre todo cuando estamos haciendo fotografía a mano alzada si no utilizamos trípode si utilizo trípode pues la verdad que como ahí voy a utilizar siempre velocidades muy muy altas con con el 400 pues si me acuerdo quito la estabilización si no la dejo ¿no? no vamos no importa porque si es verdad que ahí vamos a utilizar velocidades siempre de 1.000 un 2.000 avos un 3.000 avos entonces son velocidades muy rápidas si trabajamos en trípode y vamos a hacer fotografía de paisaje y eso y utilizamos un zoom medio un gran angular o algo pues si es verdad pues y trabajamos en trípode como he dicho antes y la cámara está quieta pues mi consejo es quitar la estabilización ya digo que el tema de estabilización tiene mucho que ver y muchas veces nos perjudica a la la hora de que nuestra foto se vea nítida o no se vea tan nítida ¿no? en fin bueno espero bueno espero haber aclarado bueno como he dicho al principio tampoco yo quiero polémica ni historia ¿no? no quiero crear más polémica ni eso he estado leyendo mucho sobre el tema de la nitidad y de verdad ¿no? es que yo es que me ha tocado a mi la cámara más nítida y a otra gente le ha tocado la cámara menos nítida no lo sé no lo sé para la en formato psc lo que son los rfs si es verdad que estos objetivos pues bueno vamos a ponerlo entre comillas no no son muy buenos ahí canon digamos que no está o hasta ahora yo creo que en un futuro pues desarrollará o haber objetivos un poquito más en condiciones ¿no? para el formato psc ¿no? pero bueno yo si me tuviera que comprar yo tengo mi objetivo de canon EF que estoy utilizando con esto y yo ahora mismo no tengo ningún problema el día que se me rompa o lo que sea pues compraré ya objetivos canon nativo o sea objetivos RF pero eso sí si yo digo a comprar un objetivo RF para la R7 compraré los RF ¿no? RFS no los objetivos nativos para el formato psc sino objetivos full frame ¿no? porque que se nota la calidad ¿no? eso es que se nota en fin ¿no? la cámara es importante ¿no? pero el objetivo digamos que no es más importante pero mucho ¿no? vamos a tener la cámara más buena del mundo que si le ponemos un cristal malo delante pues ahí no vamos a tener calidad por mucha cámara que tengamos ¿no? ahora si tenemos una cámara bien buena y le ponemos un cristal bueno delante ahí vamos a disfrutar con nuestra fotografía lo dicho ahí están los resultados yo no tengo problemas con la R7 ni con el enfoque ni con la estabilización cualquier cosilla o cualquier duda me lo dejáis por los comentarios que bueno pues como siempre digo suelo responder a todos si tardo un poquillo es porque estamos ocupados como ahora estos últimos estos últimos dos meses en fin ¿no? que estamos más liadillos ahí y entonces bueno también deseando salir salir al campo y hacer nuevos vídeos también tengo un vídeo ahí en guardado sobre vamos que voy a explicar lo que es el tema de los parámetros de la cámara los parámetros que yo utilizo para fotografía de fauna y todo todo eso ¿no? en fin ¿no? pero bueno esto ya lo iremos viendo como siempre digo gracias por ver un saludo a todos y nos vemos haciendo fotos ¡Gracias! Gracias por ver el video.